El secretario general de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, puso en marcha la campaña denominada Transporte Unido en contra de la violencia hacia las mujeres y niñas en la ciudad de Tapachula. El funcionario consideró que es momento de que todos los sectores de la sociedad formen una alianza con el gobierno para enfrentar y combatir la violencia hacia niñas y mujeres y que Chiapas deje de estar dentro de las malas estadísticas por este hecho que vulnera los derechos humanos. Reconoció la voluntad del gremio organizado de Tapachula para participar en las estrategias que implementa el gobierno del estado con el fin de garantizar una vida libre de violencia y a su vez emitir el mensaje de que las unidades de transporte público de la región son seguras y confiables. Brito Mazariegos enfatizó entre las y los asistentes al evento que la violencia contra las mujeres en Chiapas se persigue de oficio, al tiempo que hizo el llamado para que se impulse la cultura de la denuncia entre quienes han sido víctimas. Asimismo destacó la importancia de que ellas mantengan su postura de no permitir ningún acto que afecte su dignidad. El funcionario señaló que se debe empezar desde casa a respetar a la esposa, la mamá, las hermanas, hijas, sobrinas y ser una sociedad tolerante y participar en esta campaña para cuidar a las mujeres chiapánicas. 10 Noticias.